Ahora vuelvo a encontrar esa luz olvidada Ahora vuelvo a encontrar la luz que permitirían los días verdaderos Quienes son estar y vuelven y vuelven a contar Las drogas que nos visitan para enseñarles sus nombres Yo oí a los mapuches pregonando cocha y yo Yo oí a la garropa del carpintero vecino Yo cerraba los ojos para no ver las brumas de los muñes del futuro Para no ver tantos rostros que los años me robarían Muño el mendigo ciego a quien mi madre le daba pan todos los días Tú ya no coloreas ni los cuadernos de dibujo de tu hijo Ya no tengo vecinos y ni casa natal es mi soledad Y los amigos que me acompañaron al sur No saben por qué a veces quiero estar solo Y llegar al hotel donde Mario me dice Don Jorge se va a sentir lo mismo que hace 15 años Ahora vuelvo a encontrar esa luz olvidada 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 Yo cerraba los ojos para no ver las brumas de los muñes del futuro Para no ver a todos los que asesinó Y la vecina de los muñes del futuro Para no ver a todos los días Como en su vida Tú ya no coloreas ni los cuadernos de dibujo de tu hijo Y ya no tengo vecinos y mi casa natal es mi soledad Y los amigos que me acompañaron al profundo sur No saben por qué a veces quiero estar solo Y llegar al hotel donde Mario me dicen No, coche, se va a servir lo mismo que hace quince años Ahora vuelvo a encontrar esa luz olvidada 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 Oh, 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 oh Para hablar con los muertos hay que usar palabras claras y tranquilas como el agua del torrente domesticada en la coja o las sillas coordenadas por la madre después de que se han ido los invitados ¡Bravo, bravo!